¡Gallina, gallina, raw, raw! ¡Gallina, gallina, raw, raw! ¡Gallina, gallina, raw, raw! ¡Gallina, gallina, raw! ¡Gallina, gallina, raw, raw! ¡Felicidades temporales! Música Me voy a descender, si me enfermo ¿Verdad? Porque tienen trabajo y los que si querían ganar pero por tu cuerpo perdimos por tu cuerpo perdimos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.